A Karim León se le nota la evolución, más allá de lo musical, la conexión es inmediata con su público, esas 15.000 almas que hicieron ver el Estadio Chevron lucir a todo esplendor. Con casa llena, salió en punto de las 11.40 de la noche al escenario de la Casa de los Toros de Tijuana, para demostrar por qué es el artista del momento. Arropado de sus músicos, banda sinaloense y un escenario sencillo con cuatro pantallas gigantes y una tejana sobre el techo, el intérprete arrancó su setlist con el tema, y te vi con él. De inmediato el público empezó a corear la canción que daría pie a, como lo hice yo, y así seguir con lo mejor de su repertorio que culminaría a las 3.30 de la mañana horas del domingo. Con información de Andrea García, producción de Roberto Delgado, para El Imparcial.